La empresaria y bailarina Isabela Acevedo, o más conocida como la Chabelita, le puso punto final, comillas y paréntesis, a su soltería, pues tras haber estado varios meses solita, solita y solita, ya andaría con nuevo galán. Pero, ¿quién sería este jovencito misterioso? Bueno, en primer lugar, esta parejita viviría en Miami, y ya se habrían visto durante los viajes que realizó la bailarina a dicho lugar. Y al parecer también sería un empresario. Sí que la Chabelita apunta alto, buena Chave. Bueno, esperemos hijita que pronto lo oficialices, y que lo presentes en sociedad como tiene que ser. Al menos ella ya dejó los cueros y la cumbia, por un empresario de los United. Bueno, ella sí que se va con todo. Mientras tanto, sé feliz. Música 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 ¡Gracias!